Música Lencería y pacas colombianas es una empresa que nació en el 2009. Tuvimos en cuenta que Colombia es un país exportador de lencería fina. Empezamos trabajando desde la sala de nuestra casa y después de un año de actividades vimos la necesidad de tener un sitio para poder atender a nuestras clientas y también promocionar lo que es la venta por catálogo a las mujeres de Tecama principalmente para que ellas pudieran tener unos ingresos adicionales sin descuidar las actividades de su casa con el fin de promocionar productos diferenciados que evocan caridad y sensualidad. Aquí manejamos los productos básicos que son la lencería Petachi y las fajas Beret. Ambos productos están certificados con ISO 9000. En nuestra boutique nosotros nos caracterizamos por ofrecer productos innovadores en diseños, colores y texturas. Y además ofrecemos una asesoría personalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros con nuestros clientes confirmamos lo que es nuestra talla y la copa, que es muy importante. ¿Por qué? Porque al utilizar prendas inadecuadas podemos tener problemas de salud al utilizar la copa más pequeña. Y también podemos tener problemas por el lado de la vanidad porque si es la talla más pequeña se nos va a formar un rollito a los lados que no nos gustan. Estamos ubicados en el racionamiento Hacienda Ojo de Agua en la Plaza Acuatear. ¡Suscríbete al canal!